Y actualidad deportiva esta vez desde la ciudad de Perico con los predios de la Liga de Veteranos de Fútbol de Perico. Por eso está aquí su presidente Daniel Piculiche. Buenas tardes, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Bueno Daniel, ¿qué es lo que preferentemente pasa? Porque primero tenía algunas dimensiones. Es el predio que tienen las canchas de la Liga de Veteranos, donde no solamente juegan los veteranos, pero que después por ciertas circunstancias se achica o se presta y no devuelven. ¿Cómo es la historia? Sí, un tema muy complejo. Para nosotros no, porque está claro que los predios son de la Liga de Veteranos. Que presta servicios a toda la comunidad. La Liga de Veteranos, por decirte, la ocupan la gente de Veteranos el día sábado y el día domingo está la Liga Infantil. Hoy, por ejemplo, estaban jugando los Juegos Evita a nivel, creo que es regional. Y todas las actividades que se puedan realizar en lo que hace el tema fútbol, atletismos, se hace en la Liga de Veteranos. Y los Juegos Escolares ahí también, ¿no? Y los Juegos Escolares. O sea, todas las actividades que pasan en lo que es campo, y es el único predio que está en condiciones hoy en nuestra ciudad. Sí, nosotros por el tema del acceso, el nuevo acceso a Perico, que vaya de paso, nos cambió la cara a la Liga de Veteranos. Porque realmente es un, creo, muy lindo. Entonces, se utilizó una cancha, la cancha H o la cancha número 8. Y por este problemita, entre comillas, problema porque fue solución para nosotros, la colectividad boliviana usurpó nuestro terreno, alambró más o menos 40 metros dentro de nuestro predio, e hicimos las denuncias correspondientes con papeles en mano, en lo que marca la ordenanza 472-2007, del año 2007, con el anexo de la nueva planimetría que estaba, que se componía. Y donde delimitaba nuestro predio con la gente de la colectividad. Yo lo denuncié a este hecho, a la gente que usurpó nuestro terreno, y le avisamos al que estaba en ese caso, al doctor Abel Pacheco, como mediador, de lo que había sucedido. Porque lo denuncié en su momento cuando estaban cavando los pozos, para poner los postes. Y no obstante eso, ante el requerimiento de que no prosigan, un par de días después nos damos con la sorpresa de que habían puesto los postes, cementados y alambrados. Así que tomamos la decisión con la comisión directiva y juntamente con el consejo directivo que conformamos la Liga de Veteranos. Son 84 clubes, son 2.000 jugadores que asisten el día sábado. 3.000 chicos el día domingo, por supuesto acompañados por sus padres. Y durante la semana todo tipo de edades asisten a Veteranos. Hacer actividad física, está el predio cerrado. Y bueno, tomamos la decisión de marcar nuestro predio. O sea, alambrar lo que nos corresponde a nosotros. Que por ordenanza municipal, te vuelvo a reiterar, la 472-2007. Donde nos acreditan y nos posesionan como propietarios de dicho terreno. ¿Ustedes intimaron también a la asociación boliviana para que se vaya del predio? Sí, en ese momento le dije que debemos denunciar por usurpación. ¿Y hoy cómo está la historia? Nosotros demarcamos nuestro precio. Nosotros marcamos lo que marca la ordenanza y lo que el doctor Pacheco, conjuntamente con el secretario de gobierno, porque tenían la facultad, dada por el señor intendente, de que se hagan los trámites correspondientes para que nos liberen la zona que había en Alambrás. Claro, porque normalmente acá, al no tener tantos terrenos, perjudican a la Liga Infantil, a la Liga de Atletismo. Sí, sí, sí. Le vuelvo a reiterar, nosotros somos administradores únicamente, pero esto lo utiliza toda la comunidad de Perico. Y recibimos visitas siempre de gente que viene de afuera y donde se congregan es en los predios de la Liga Veteran. Ahora, ¿cómo sigue la historia? ¿Cuál es el paso siguiente para esto? Nosotros vamos a tener una conversación con el secretario, vamos a pedir una audiencia con el secretario del ministro de Seguridad, porque vecinos lo tenemos a la caballería. Y hoy por hoy va a ser un poco complicado tener los animales en el predio, debido al nuevo acceso, porque va a ser un peligro constante, debido a que no van a poder transitar por este sector, por seguridad. Así que en el curso de la semana que viene vamos a pedir una audiencia con el secretario del ministro de Seguridad para presentar este inconveniente que va a tener, por temas de seguridad especialmente, los vehículos, porque son dos kilómetros de recorrido, una línea recta, de doble carril de ambos lados, y va a ser bastante peligroso para que, si en alguna ocasión algún animal se pueda escapar o ese tipo de cosas, va a producir un accidente de envergadura. Bueno, Daniel Picurici, esperemos entonces que esto se solucione, de las dos formas, digamos, porque está en juego, como usted bien decía, el único predio que deportivamente hablando y con espacio, tiene la liga, el complejo de cancha, el de la liga de veteranos de Perico, que está al ingreso de la ciudad de Perico, sobre mano izquierda, ahí se puede observar, y bueno, para no alterar tampoco este desarrollo, no solamente el de ustedes, sino también cuando se utiliza así, los predios para los Juegos Cevita, para los Juegos Escolares, para la Liga Infantil, para el atletismo, que verdaderamente es un caudal de más de 5.000 deportistas que transita por ese lugar. Así que muchísimas gracias, ¿eh? No, el agradecido soy yo, en aclarar esto, el fin de semana pasado, la Liga Infantil, pedirle disculpas a los chicos, lo hice públicamente por un canal local en nuestra ciudad, por radio, y pedirle a través de este canal tan importante que llega a toda la provincia de Jujuy, las disculpas a los chicos, porque el fin de semana no pudieron participar de los eventos que tienen normalmente, pero por un malentendido, no, no, esto no tiene nada que ver el de haberle cerrado las puertas en absoluto. Sí, a la colectividad boliviana pedirle de que... Recapacite. Recapacite y que volvamos a ser vecinos, porque éramos vecinos. Así que pedirle a través de este medio de que recapaciten y que vuelvan a su lugar donde corresponde. Doña Picuricio, muchísimas gracias. Gracias, señor.